Esto va para ti Ernesto, pero jamás impedirás que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Ernesto Pimentel es una figura polarizante en nuestro Hollywood viene de un ambiente de pobreza, de un grupo marginado y se convirtió en una figura importante y apaga incendios del único canal que realmente importa por un lado es capaz de parchar y desaznar a Philip Butters con sus toneladas de prejuicios y por otro lado su personaje más famoso, la chola chabuca es un disfraz con polleras y no, por ejemplo, un modelo de representatividad o reivindicación de la mujer de la sierra Ernesto viene del mundo del café-teatro, del cabaret y su amor por las tablas y las artes escénicas es evidente y a la vez es cabeza de lo que considero yo uno de los peores programas de la televisión actualmente el reventonazo para mí ese programa es la muerte del humor y la creatividad buicioso, caótico, desorganizado, repetitivo es Ernesto Pimentel en modo automático es la demostración del desdén que tiene Eric Jurgensen gerente de contenidos de América Televisión a todos los peruanos y debo admitir que de niño nunca encontré al personaje de la chola chabuca particularmente gracioso o interesante yo era más de Rises de Salsa y Cuilí pero a Ernesto lo he visto cantar, lo he visto reír, lo he visto actuar y lo he visto incluso sorprender con su interpretación de Vicky el villano en Yauca una de las últimas series que rescato en la televisión peruana cuidadito que la distancia entre ser insolente y ser valiente es muy delgada ahora Tondero y América han lanzado un biopic que cubre desde su infancia hasta el éxito de su primer programa Chola de Miércoles del año 99 que tuvo como pic el anuncio de su condición de ser opositivo momento que marcó un quiebre dentro de su camino de fama pues lejos de ser vilipendiado por el respetable fue la oportunidad que tuvo la sociedad peruana para tomar conciencia de los peligros del VIH 1992 me hago mi prueba de ELISA, sale positivo decido me fui corriendo, caminé desde el hospital Carrión para averiguar cuánto costaba un cajón no tenía ni qué comer la película encaja perfectamente dentro de la fórmula que hemos visto en muchos biopics no tiene mayores sorpresas o decisiones audaces de guión efectivamente se muestra la crudeza de la vida de Ernesto su conflicto con su propia sexualidad su tragedia familiar su lucha por exponer su arte y cómo va desarrollando su sentido del humor frente a sus amigos y sus enemigos pero también la película siente que prefiere no ahondar mucho en las actitudes más claroscuras de su protagonista el director Jorge Carmona logra captar esa infausta Lima ochentera y noventera con su estilo que fusiona esteticams y cámara en mano y una estética que coquetea con el videoclip con recursos que me llamaron la atención como estas viñetas en las que vemos a Ernesto frente al Misty o frente a una casa en llamas momentos que engloban los pasajes de su vida a modo de cierre de un capítulo estas secuencias tranquilamente podríamos verlas en el videoclip Latinoamérica de calle 13 dirigido por el mismo Carmona hace más de 10 años sin embargo también creo que otros recursos no funcionan tanto como algunos cortes dentro de una misma escena de Ernesto adolescente a Ernesto niño y también la presentación de Coco Marosich que se siente sosa eso sí la persona que interpreta a Coco es igualita lástima que la película se olvidó de darle diálogos y personalidad también tengo que admitir que cuando escuché Caridad en el tráiler me emocioné con las posibilidades de tener alguna escena musicalizada anempáticamente es menudo las posibilidades eran infinitas sin embargo considero que esa canción fue usada en un momento bastante olvidable la película toma el acierto de tener ciertas sutilezas y no dialogar tanto ciertos momentos por ejemplo no tienen una escena en donde Ernesto le exponga a su abuela su opción sexual escena que dudo mucho que una pluma peruana contemporánea tenga el virtuosismo de esta maravillosa escena de Call Me By Your Name pero si logramos ver otro tipo de matices una complicidad entre abuela y nieto que demuestran su afecto y conectan no en base a temas profundos sino en base a chismes y anécdotas algo que se siente muy cercano y cálido por otro lado si tenemos en la película una contraparte amorosa en la que la versión ficcionalizada de Alex Broca es básicamente un monstruo unidimensional de inicio a fin es tal vez esta parte que enciende como gasolina a quienes luego de ver la película atraídos por el chisme encuentran con estupor el relato triste y acongojado de un ausente Alex Broca quien lejos de los reflectores escribió sus memorias cantos de dolor en el que desarrolló con mayor nivel de detalle su vida y también las idas y venidas de un romance entre dos almas dañadas y es curioso porque por un lado Pimentel logra contar su vida con una producción cinematográfica hecha por la argolla más importante del entretenimiento peruano validado promocionado y exaltado por el medio de comunicación más grande mientras que la voz de Alex ha resonado más fuerte que nunca y en un primer momento esta biografía fue vendida por 10 soles a modo de pasquín y ahora ha logrado tener una nueva vida en diferentes copias distribuidas por Telegram en rústicos PDFs de hojas torcidas y apolilladas pero más allá del medio el mensaje es finalmente lo que ha calado en una buena parte del público mi lectura que había empezado como una curiosidad morbosa terminó presentándome una crónica taciturna de carencias y maltratos de una niñez robada de padres sin herramientas afectivas de homofóbicos agresivos y de torpes lazos creados a partir de migajas emocionales pasión miedo y obsesión entremezclados y camuflados entre luces de discotecas y sets de televisión la narrativa de Alex es simple y efectiva y no es que chabuca la película no exponga la fragilidad de la situación de Ernesto y Alex el deterioro emocional y físico las llagas internas y externas el miedo y la desinformación del virus pero el libro de Alex resuena con mayor fuerza es la libertad y la desidia de un personaje presto para la extrema unción que no pretende ocultar nada pero más allá de quien tuviese la verdad más allá de quien actuase peor finalmente cada persona ha expuesto su vida y dudo que alguna vez sepamos lo que realmente sucedió no considero ni Ernesto ni Alex únicamente culpables o únicamente víctimas para mí son parte de la trituradora de almas que es la sociedad peruana cucufata conservadora violenta triste en este caso película y libro dialogan más allá de Ernesto y Alex ambos creo yo deben quedar como testimonio de los pesares dolores y el asiago de ser gay y pobre en el Perú y decidí que tenía que seguir tenía que luchar en la vida saqué a mi abuela de un asilo comencé a crecer mi único objetivo era llevarles a ustedes diversión martillaba mi cabeza la pesadilla de haber dejado que los hijos de la amiga de mi mamá esposa de un judío dueño de una tienda de telas en el barrio Chalaco que me vio nacer hicieran conmigo lo que les vino en gana durante incontables sábados que por desgracia mi madre me encargaba en esa casa habría que mencionar que con respecto a la película tampoco ayuda que en varios momentos hayamos visto un product placement bien tondero especialmente me queda una escena en donde vemos unos afiches del real plaza presentando a menudo en plena lima ochentera lejos del año 2005 en el que el grupo interbank ahora conocido como grupo intercorp inauguró el primer centro comercial en chiclayo este anacronismo me sacó feo de la película pero no puedo seguir hablando de Chabuca sin saludar la presencia del novel actor Sergio Osmargo a pesar de tener lo que imagino que fue en texto un Ernesto un tanto rígido el actor logra que empaticemos con esa terquedad y resiliencia con esos ojitos de cachorrito abandonado una pequeña anatomía pero gran presencia que logra estar a la altura de tamaña empresa el parecido no solamente es físico obvio sino también en su voz y en sus manerismos pero también a la hora de manifestar los diferentes Ernesto el Ernesto televisivo el Ernesto nieto y el Ernesto amigo y amante en esa misma línea quisiera mencionar que los puntos altos están en Aide Cáceres y en Norca Ramírez la abuela y la madre de Ernesto que tienen momentos muy emotivos considero que Chabuca es una película pulida hecha con oficio y con una buena puesta en escena es una recreación de la lima ochentera y noventera de barrios pintos antros sólidamente planteados en luz y color sin embargo creo que la película es un tanto plana y por ahí se desaprovechó la oportunidad de tener uno que otro momento una que otra secuencia que exale cine Chabuca la película no está en absoluto en el pelotón de obras de Tondero como la trilogía de Locos de Amor o las cuatro ediciones de Asumare acá hay una ambición mayor y sería mezquino negarlo este es un paso adelante en la filmografía de Carmona cuya anterior película con Tondero había sido Avenida Larco la película más posera y panfletaria de la empresa un musical inocuo que pretendía morder más temas de lo que podía masticar era lo que considero nuestra versión de Rent pero sumándole temas pesados como terrorismo homofobia clasismo un zancochado infumable Chabuca está muchos pasos adelante tranquilamente podría ser el mejor biopic si lo comparamos evidentemente con Guerrero con Farfán y con demás películas de los últimos años Chabuca es un paso más adelante y tiene una barba regularona en Cinesmero esperemos que por ahí haya mayores sorpresas tal vez en Baguito o en Alan que se estrenan en esta semana veremos lo que nos depara la cartelera nacional chau chau yo quiero decir una cosa el gordo siempre ha estado ha sido conocido como uno de los mejores bateristas del Perú muchas gracias nos vamos yo me quedo con ellos el compromiso entonces para enero uno de los primeros programas de esta chola de miércoles es retomar y juntar nuevamente arena cash cada uno con una nueva propuesta musical pero con un solo objetivo hacer de estas fiestas algo muy especial para usted y ya y y Gracias.